Ese soy yo, que seguro se preguntarán cómo es que este poderoso, valiente y guapo caballero terminó aquí, encadenado en lo más profundo de la mazmorra. Sí, es una curiosa historia. ¡Vean! ¡Eh! ¡A callar, escoria! No estás aquí de vacaciones. Estás aquí para cumplir tu condena y pagar por tus crímenes contra el reino. Si tan solo supieras a quién me estás hablando, no dirías eso. Sé perfectamente quién eres, Percival, antiguo capitán de los dragones rojos, apodado el Señor de las Lamas. Pero aquí y ahora no eres más que escoria de la vieja escuela. Para lo único que servirás es para servir de ejemplo. ¡Liberen al creador de las ascuas, al verdadero Señor de las Lamas! Quizá este viejo, quizá ya lo sea, Capitán. Quizá sea una escoria después de todo, pero nadie, ni nada, me robará mi título de Señor de las Lamas. Aman. Ya es una de terminar con esto. Señor de las ascuas, querrás decir, Señor de las humas... Muy bien, número 14